Continuando con este recorrido, hoy hablaremos de Roma, el nuevo heredero del arte. Cuando los romanos empezaron a conquistar el mundo, las realizaciones artísticas más sobresalientes estuvieron en la arquitectura civil, carreteras, acueductos y baños públicos, lo que dio un nuevo giro a la importancia y encomienda que se pedía a los artistas. La construcción más famosa fue el Coliseo Romano, que conjuntaba los tres estilos griegos. El primer piso es una variante del estilo dórico, el segundo jónico, el tercero y cuarto tienen semicolumnas corintias. También el arte bizantino nos trajo un replanteamiento del arte. En el año 311 d.C., el emperador Constantino estableció la religión cristiana como la oficial del Estado, confiriéndole el mayor poder del reino. Los nuevos templos se constituyeron como grandes salas de reunión, al estilo de las basílicas de la época clásica. Se construyó la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla. La decoración de estas basílicas bizantinas generó muchas disputas. Fue una época en la que se replanteó qué imágenes deberían ser utilizadas en la religión. Uno de los primeros consensos entre los cristianos fue oponerse al naturalismo de las estatuas, que se parecían a las imágenes talladas y a los ídolos que estaban condenados por la Biblia. Así que fueron descartadas. La pintura corrió con otra suerte, pues en el siglo VI, el Papa Gregorio el Grande, quien tuvo una gran relevancia para la historia del arte, impulsó mucho las creaciones de este tipo, al considerar a la pintura como una herramienta importante para el conocimiento. El arte en Oriente. Con la prohibición del uso de las imágenes en la religión de Medio Oriente, se empezó el uso del arabesco, una ornamentación de la tracería que utilizaba esquemas decorativos, maravillosas líneas y colores. Estos diseños sutiles y la riqueza de sus gamas cromáticas fueron impulsados por Mahoma, cuyo imponente estilo musulmán se puede apreciar en la construcción de la alhambra, que aquí podemos ver. Pero también el arte chino aportó algo. Por su parte, la religión también jugó un papel importante. Su estilo en la pintura presentaba curvas sinuosas y redondeadas. La escultura parecía entrelazarse y girar, pero era firme y sólida. No obstante, en China, el impulso más grande para el arte vino del budismo, con un estilo lleno de vida. Se pintaba en grandes lienzos, paisajes bellísimos, que hacían apacible cada momento, y por supuesto, montañas nevadas, y todo aquello que inspiraba para la meditación.